Otro éxito más El varón de la fiesta En mi celular encontré llamadas perdidas Pensaste que voy a volver Que voy a volver a rogarte Eso nunca será Nunca, nunca, mujer En mi celular encontré llamadas perdidas Seguramente pensaste de nuevo volver Si hace mucho tiempo que ya lo nuestro terminó ¿Cómo se te ocurre a ti otra vez llamar? Pensando que de nuevo yo te voy a rogar Si hace mucho tiempo que ya lo nuestro terminó No entiendo por qué otra vez vuelves a llamar Que pensaste de nuevo yo que iba a caer En tus trampas y engaños que siempre me diste Así me pidas tu perdón Nunca volveré Con mucho sentimiento para que te recuerdes De nuestro amor que ya fue Y nunca volverá Para mis amigos migrantes En cualquier parte del mundo Góselo Góselo, góselo, góselo En mi celular En mi celular encontré llamadas perdidas En mi celular encontré llamadas perdidas Seguramente pensaste de nuevo volver Si hace mucho tiempo que ya lo nuestro terminó ¿Cómo se te ocurre a ti otra vez llamar? Pensando que de nuevo yo te voy a rogar Si hace mucho tiempo que ya lo nuestro terminó No entiendo por qué otra vez vuelves a llamar Que pensaste de nuevo yo que iba a caer En tus trampas y engaños que siempre me diste Así me pidas tu perdón Nunca volveré No volveré No volveré A tus brazos otra vez Por engañar y traicionar A mi voz de corazón Así me llamen no contestaré Apagaré mi celular Por engañar y traicionar A mi voz de corazón No volveré No volveré No volveré A tus brazos otra vez Por engañar y traicionar A mi voz de corazón Así me llamen no contestaré Apagaré mi celular Por engañar y traicionar A mi voz de corazón Y pensar que jugaste con mis sentimientos Por eso Vete mujer Que no vuelvas más Adiós conmigo Adiós conmigo Sí señor Que no bailes los doce En mi volumen tres Sa, sa, sa que tú sabes amor Vamos ahí Venga la mano hacia arriba La mano hacia arriba Venga 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 la mano hacia arriba Gracias.